Y el segundo artículo referente al calzado van a ser los tenis deportivos Hey que tal locos como están, bienvenidos a JR Style, yo soy José y como siempre me da muchísimo gusto tenerlos una semana de nuevo aquí en nuestro canal Y como ya vieron aquí abajo en el título del video, el día de hoy va a ser sobre tendencias y cuáles son las prendas, los colores y los accesorios que se van a estar llevando durante esta temporada de otoño e invierno En esta temporada no sé que tan amplia les vaya a parecer pero vamos a estar viendo cuellos de tortuga, camisas de mezclilla, parcas, gabardinas una gran variedad de prendas que vamos a estar viendo a lo largo de estos meses Y con la primera prenda que voy a empezar son las bomber jackets, estas me gustan bastante pero últimamente me han estado dejando de gustar, entonces ya no soy tan fan por así decirlo y es porque las hemos estado viendo durante todas las temporadas, las hemos visto en cada una de las temporadas a partir de hace dos años Las hemos visto en invierno del año pasado, en verano de este año, en invierno de este año también se van a estar utilizando entonces es por eso que ya no me gusta tanto porque ya nos quieren meter las bomber jackets en todos lados incluso haga frío, haga calor, esté nevando, estemos dentro de una alberca, quiero que utilicemos las bomber jackets es una prenda bastante cool que podemos encontrar en una infinidad de diseños y una infinidad de materiales totalmente diferentes pero como que ya no me está gustando tanto que para todo, 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 todo sea la bomber jacket o que todavía tendremos presente algunas temporadas más pero bueno la bomber jacket yo sé que todo el mundo ya la tiene así que si la tienen aprovechen la para esta temporada porque va a ser tendencia la siguiente prenda que también va a ser tendencia van a ser las chamarras o las jackets de materiales de mezclilla estas vaya que se van a estar utilizando porque como les dije en unos videos anteriores durante la temporada pasada y estas se van a estar utilizando muchísimo todo lo que viene siendo el material de mezclilla camisas, chamarras, pantalones, sombreros, todo, en materiales de mezclilla van a estar súper usados pero aquí en esta temporada de otoño-invierno las que van a ser imprescindibles van a ser las chamarras o chaquetas de mezclilla este tipo de chaquetas yo se las recomiendo más pero que sean materiales ligeros y no tan pesados porque si llega a ser alguna chaqueta muy voluminosa, muy bultosa puede llegar a parecer una chamarra de indocumentado entonces no creo que queramos eso sino vestirla con porte y con actitud la siguiente que les voy a mencionar son las cazadoras acolchadas estas que están como muy gordas, muy voluminosas y se van a estar utilizando muchísimo, así muchísimo en invierno esta va a ser la pieza completamente imprescindible para este invierno también no tanto para otoño porque no hace tanto frío pero en invierno se va a utilizar muchísimo además de que es una prenda muy influenciada por la moda deportiva entonces si a ustedes les gusta vestir un poco más deportivos, más atléticos esta prenda viene excelente para todos ustedes otra prenda que no puede faltar en esta temporada ni en ninguna temporada son las chaquetas de cuero en color negro estas son súper imprescindibles, no te pueden faltar para nada porque con esta prenda podemos lograr looks muchísimo más rudos y también podemos lograr looks bastante formales y casuales con esta prenda si no quiero decirles que vayan y la consigan si es que no la tienen porque se supone que ya todos los que siguen este canal y la mayoría de las personas deben de tener esta prenda porque es súper esencial y es súper indispensable tenerla en su armario la siguiente prenda son las gabardinas o los abrigos los cuales ya son un súper esencial en esta temporada de otoño e invierno y en esta temporada se vuelve a convertir en un súper clásico así que a diferencia del anterior esta prenda si no es tan común tenerla como es la chaqueta de cuero en color negro esta prenda se va a estar utilizando muchísimo y en los colores que la vamos a estar viendo van a ser todos aquellos que sean en color tierra toda esa variedad de colores café va a estar súper presente en esta temporada con los abrigos y las gabardinas y si te preguntas por la gabardina en color negro también es súper esencial pero los colores que se va a estar llevando son estos que te platico en color tierra la siguiente prenda que entra en esta temporada y teníamos muchísimo tiempo sin verla a lo largo de temporadas pasadas son las playeras o jerseys con cuello de tortuga o cuello doble estas se van a estar utilizando muchísimo este jersey lo considero súper cool porque nos va a dar una gran variedad al momento de querernos vestir porque la vamos a poder llevar con bumpers, con blazers, con gabardinas con cualquier otra de las prendas que ya les mencioné la vamos a poder llevar y nos vamos a ver bastante bien y es una prenda a la cual muchos ya la extrañábamos y en lo personal me incluyo porque hace tiempo que ya visitaba varias tiendas y no encontraba alguna y al momento de que este es tendencia pues la vamos a poder encontrar en muchísimas tiendas y así como se va a utilizar muchísimo esta prenda también la vamos a ver en cuello UV y en los colores que la vamos a ver más comúnmente va a ser el negro, verde y café y estos tres colores van a ser completamente imprescindibles para este tipo de prendas superiores que van a ir abajo de las chaquetas además de que estas prendas las vamos a poder combinar fácilmente con algún pantalón en color azul marino o color gris estos dos colores también nos van a hacer una excelente combinación visual con estos colores que te acabo de mencionar que son negro, verde y café en cuanto a camisas se van a estar utilizando muchísimo los cuadros esto es una tendencia que en lo personal no me gusta porque no me gustan mucho los cuadros pero es algo que se va a utilizar bastante y la manera en como se va a utilizar esta tendencia va a ser en cuadros grandes no como otras temporadas que se llevaban cuadros pequeños sino cuadros más grandes y en cuanto a colores respectivo a las camisas no hay un color en especial así que cualquier camisa que tú quieras utilizar pero que sea en cuadros va a estar completamente en tendencia en cuanto a pantalones durante esta temporada vuelven a estar los chinos pero a diferencia de la temporada pasada los chinos se llevaban en un corte tradicional y ahora la manera de llevar estos chinos son pero en un corte esquino y en cuanto al color para utilizar este tipo de pantalones chinos va a ser el color verde militar así que aproveche de utilizar este color ahora que la temporada va empezando ahora en cuanto al calzado van a ser dos artículos que se van a utilizar bastante, bastante, bastante durante esta temporada el número uno y el protagonista a lo largo de otras temporadas son los botines estos botines pueden ser en piel, pueden ser de gamusa, pueden ser de vinipiel pero por lo general el color que se va a utilizar en estos va a ser café y negro ya la selección del color va a depender muchísimo de ustedes y de las prendas que ustedes tienen en su armario para poder generar una mejor armonía al momento de vestirse y el segundo artículo referente al calzado van a ser los tenis deportivos cualquier parte de tenis que tú tengas pero que sean deportivos se van a estar utilizando muchísimo en esta temporada y como ya les he dicho en videos anteriores lo que son adidas y nike tienen excelentes propuestas en cuanto a nivel de diseño para utilizar tenis deportivos de una manera muy estética y creo que estas son las tendencias más importantes y que vamos a estar viendo a lo largo de otoño y de invierno pero creo que esto es todo por el video de hoy locos y te invito a que me digas aquí abajo en los comentarios cuáles son las prendas que más te gustan para esta temporada y cuáles son las que no te gustaron para nada y como siempre te digo te recuerdo que si el video te gustó me ayudas muchísimo destrozando ese botón de me gusta y suscribirte en el botón que es suscribirte para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo también te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes sociales que por alguna parte de la pantalla te van a estar apareciendo para que vayas y me sigas esto es todo por el video de hoy locos y recuerda suscribirte para más estilo y más videos aquí en JRStack nos vemos